El servicio de barrido y recolección de basura estará garantizado durante las actividades del Carnaval Tuxtepec 2019, informó el regidor de Servicios Públicos Municipales, José Humberto Villamil Azamar. Efectivamente tenemos ya un plan armado ahí con el director de Limpia Pública y bueno también el jefe de Limpia Pública, que van a, después de los paseos, viene un contingente, una cuadrilla de personas que se van a encargar de la limpieza. Después de lo que es el primer paseo del Boulevard Benito Juárez, de toda la avenida 5 de Mayo, y posteriormente los otros dos paseos, los paseos de sábado y domingo que van a ser por el Muro Boulevard, también como lo hemos hecho en otros años. También dijo que se habilitará otra cuadrilla de trabajadores sindicalizados que serán los encargados de limpiar el Parque Benito Juárez al término de los eventos masivos que habrá en ese lugar. Incluso ahorita que acabamos de tener el periodo vocacional, quiero decirte que el sistema de recolección se estuvo trabajando al 100%, hubo unos puntos donde se incrementó el número de la cantidad de volumen de basura, de residuos, pero que fueron atendidos en su momento oportunamente. Entonces el sistema de barrido sigue igual, el sistema de recolección no sufre ninguna alteración, ningún cambio, y vamos a estar pendientes de que las rutas que se tengan, igual como la limpieza del Parque Juárez, que tiene actividades a partir del día de mañana, se va a meter en una cuadrilla especial muy temprano de la madrugada del día siguiente para mantenerlo limpio. Villamila Samar indicó que durante la semana mayor se cubrieron las rutas al 100% y aseguró que esta tendencia pretende mantenerla durante el carnaval. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.